La Ceguera La gente no se ve el punto ciego El mecanismo de la represión El mecanismo por el cual No se ven ciertas cosas que están delante de los ojos Es muy universal Nos dio la naturaleza La posibilidad no solo de ver Sino de no ver cuando no queremos ver Mira Y es que necesita espacio Tu maestro interior Su voluntad se cultiva Al igual que el amor Entusiasmo se cosecha A veces tras un dolor Sufrirás más de la cuenta Si no te das perdón Fuego quema y enseña Que eres un ser responsable Deja de querer ser leña Y cesarás de andar culpable Actúa como adulto Y deja de victimizarte Atrévete a ser tu compadre y parte Por reprogramarte Estudiarte Respetarte De la supuesta importancia que tienes Liberarte Nadie te debe nada Deja de quejarte No te fijes tanto en luces de otros Que puedes cegarte De ti mismo olvidarte De pre-rabia atraparte De tu darma desviarte Desbarrar Obnubilarte Nadie te hace nada Solo tú fantaseas Persecuciones Suposiciones raras No te creas Céntrate en tu vida hermano Lo demás va a llegar solo Si realmente has cultivado Estamos No malgastes tu energía Ni odiando Ni hablando A espaldas de la gente O esas porquerías Vive tu día a día Cuida a tu mujer Tu cría Tu familia Tu música Tu poesía Tienes el reino De los cielos Ahí dentro Farrearte todo esto Es crear tu propio infierno Paraliza la pena Si vives en su prisión La rabia mal canalizada Cierra el corazón Mucha fiesta es el escape Para olvidar el dolor De quien no asume sus problemas Y se borra con alcohol No eres santo ni demonio Solo intento retratarte Un camino que has probado Y que augura destrozarte Entre Apolo y Dionisio Has de ubicarte De ti nadie va a salvarte Tu eres la cárcel que arde Pero si miras bien No es una cárcel Es condición de posibilidad Que ya mucho gastaste Aprendiste Ya la viste Ahora tienes 34 No eres un niño de 15 Tu tiempo aquí es breve Ahora centra tus empeños Es lo mejor pa' tus damas Partiendo por ser tu dueño No te conoces Ni a ti mismo Eres pequeño Enneagrama te puede ayudar Si estudias su diseño Tu diseño Eres tu diseño Aprendo de lo que te enseño Tu diseño Eres tu diseño Aprendo de lo que te enseño Hay conciencia pura Es como la mente de Dios Donde se hacen todos estos sueños Es la fábrica de sueños El que está en esa conciencia Descuerta Puede intervenir en los sueños El que está en esa conciencia Es lo que está en esa conciencia Es lo que está en esa conciencia El que está en esa conciencia El que estoy en ese conciencia Es lo que está en esa conciencia Que hizo tener una conciencia